A las seis en la cita no te olvides de ir Tengo muchas cositas que te quiero decir Yo no se que esta pasando con la santa sociedad Que uno sufre de catarro y otro de envidia nada más A las seis en la cita no te olvides de ir Tengo muchas cositas que te quiero decir Oh Diosito Padre Santo, libranos de todo mal Y de las malas amistades que nos quieren acabar A las seis en la cita no te olvides de ir Tengo muchas cositas que te quiero decir ¡Ey! ¡Cierro! ¡Cierro! ¡Catuzales! No importa, nina La calle está durísima No importa, nina La calle está durísima La calle se ha puesto dura y tú no sabes quién es quién Yo te digo tu recara, tú no eres mi, my friend No importa, nina La calle está durísima No importa, nina La calle está durísima Ponte duro, cámara La calle está durísima Que yo te lo digo que es la pura realidad La calle está durísima Ponte duro, doble cara La calle está durísima Porque vengo firme de verdad La calle está durísima No vaya a ser quien te pase lo que me brinda una baja La calle está durísima ¡Vamos! Música Carruseles, domingón, vamos a bailar Carruseles, domingón, vamos a gozar Carruseles, domingón, vamos a bailar Carruseles, domingón, vamos a bailar Carruseles, domingón, vamos a bailar